¡Suscríbete al canal! El programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. El programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su vida. Para que comprendamos cuál es el alcance del amor de Dios a pesar de nuestros pecados y de nuestra debilidad. A pesar de que mantenemos la mente y el corazón puestos en muchas cosas y que constantemente le faltamos a Dios. A pesar de las dificultades de esta vida, a pesar de que nuestra fe es probada en medio de las crisis y las dificultades. Una fe puesta a prueba para que sea una fe valorada por el mismo Dios. Una fe que nos permite reconocer en esa palabra el mensaje del amor de Dios. Vamos sin más tardanzas a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Y para eso invocamos a nuestro Dios Uno y Trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Señor, queremos en este día agradecerte por el milagro de un día más de vida que nos ofreces. Gracias Señor porque Tú eres el Dios de la vida y porque nos sigues regalando esa vida constantemente. Queremos entregarte Señor nuestra vida, esta misma que es regalo tuyo, para que nos ayudes a vivirla según Tu santa voluntad. Que no nos apartemos de Ti Señor, que mantengamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón puestos en Ti. Que podamos descubrirte Señor en cada cosa que hacemos y vivimos, en cada momento de nuestra vida. Hoy quiero Señor de manera especial entregarte a aquellas personas que están con más necesidades, con más dificultades en su vida. Quiero entregarte Señor a las víctimas de enfermedades crónicas como el cáncer, como el SIDA, como la diabetes, como la presión arterial, la insuficiencia renal. Toda esta clase de afecciones de salud que afectan también la calidad de vida. Quiero entregarte Señor a las personas que tienen problemas causados por este virus que ha sacudido a la humanidad entera. Quiero entregarte a aquellas personas que no tienen un buen sistema de salud en sus países. Quiero pedirte Señor por las personas que carecen de lo más necesario para su propio sustento y para vivir con dignidad. Aquellos que no tienen lo suficiente para comer. Aquellos que no tienen condiciones de salubridad. Aquellos Señor que están sin trabajo o con trabajos mal remunerados. Que son explotados por sus empleadores. Aquellos Señor que con mucho dolor y con mucho esfuerzo tienen que levantarse cada día para conseguir el pan de cada día. Pedimos Señor por aquellas personas que no son valoradas en sus trabajos. Por aquellas Señor que están con el miedo constante a ser sorprendidos porque no trabajan con sus propios nombres, sino que trabajan con papeles alterados. Por todas aquellas personas que tienen la angustia en su corazón porque no tienen el dinero suficiente para llevar la comida a su hogar. Asimismo quiero pedirte por todos aquellos que más tenemos y que tenemos un corazón duro Señor para no compartir con los más necesitados. Por aquellos que son tan pobres que lo único que tienen es dinero y que no tienen la capacidad de compartir con aquellos que son sus hermanos y que más lo necesitan. Mueve nuestro corazón a la generosidad Señor permite que todos nosotros abramos de par en par lo que tú mismo nos ofreces porque no somos dueños de las cosas que tenemos, somos simplemente administradores. Ayúdanos a valorar la comida, a no desperdiciarla tirándola como si fuera basura. Ayuda de manera especial a las generaciones más jóvenes para que se den cuenta que la comida es una bendición enorme que tú nos concedes y que mientras muchos de ellos desprecian la comida, hay otras personas que la desean y la anhelan y podríamos decir mueren por ella. Asístenos a todos Señor, tú que atiendes a nuestras necesidades espirituales, pero también a nuestras necesidades físicas, concédenos a través de tu amor providente, seguir satisfaciendo nuestras necesidades y siendo nosotros mismos la causa de esa satisfacción para aquellas personas más necesitadas. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 18 del Tiempo Ordinario, vamos a tomar el Evangelio que la Iglesia nos presenta para la reflexión, que es del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caceríos y compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un tema común a lo largo de todas las Sagradas Escrituras es el cuidado providente de Dios sobre nosotros, los seres humanos. Y no solamente sobre los seres humanos, sino sobre todas las criaturas que el Señor mismo ha creado, y que son la obra de sus manos, por supuesto, y que tienen en el amor y en el cuidado de Dios asegurado su sustento. Si el Señor no nos alimenta, morimos de hambre, perecemos. Nuestra vida nos la sostiene el Señor. El Salmo 144, que también lo meditamos en la Santa Misa el día de hoy, habla precisamente de ese cuidado y de esa satisfacción de nuestras necesidades que de manera generosa el Señor nos provee. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. Es el Señor entonces el que sacia nuestras necesidades. Y esa satisfacción de las necesidades no se reduce solamente a lo material, a las necesidades físicas inmediatas, sino también a las necesidades espirituales, al hambre y sed espirituales. Desde el momento mismo en el que Dios nos crea, piensa en el alimento que nos va a sostener tanto a nosotros como al resto de las criaturas. Es hermoso ver en el primer relato de la creación, en el capítulo primero del libro del Génesis, cómo Dios, a medida que va creando, va también preocupándose por qué van a comer estas criaturas que Él acaba de crear. Y dispone entonces que en la misma creación van a estar los elementos que van a alimentar a todas estas criaturas suyas. Y por supuesto, los seres humanos también estamos en el corazón de Dios quien, a través de la misma naturaleza, nos brinda nuestro sustento. El mismo Jesucristo, nuestro Señor, cuando nos mandó orar y cuando nos enseñó también a orar, en Mateo capítulo 6, versículos del 9 en adelante, y en Lucas capítulo 11, versículos del 2 en adelante, Jesús primero nos manda y también después nos enseña cómo orar. Y en ambas oraciones, en lo que se conoce comúnmente como el Padre Nuestro, nos invita Jesús a que pidamos por el pan nuestro de cada día. De tal manera entonces que hay una intención, un deseo constante del Señor por alimentarnos, por satisfacer nuestra hambre y nuestra sed. Pero eso no se queda solamente como decíamos en el campo material. Dios mismo dispone del alimento espiritual para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso, no tiene sentido que los hermanitos protestantes nieguen que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre, la carne y la sangre reales de Cristo y que tenemos que comer ese alimento espiritual para tener vida eterna. Es que nos lo deja muy claro el Señor Jesús en los tres relatos de los evangelios sinópticos donde nos está diciendo claramente tomen y coman, tomen y beban, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y más claro, todavía lo encontramos en ese pasaje de Juan capítulo 6 del versículo 28 en adelante que ya hemos meditado muchas veces y que vale la pena mencionar una vez más para reconocer como Cristo efectivamente nos está mandando es a comer y a beber, a comer su carne y a beber su sangre. Y ambos elementos unidos, ambas partes de Cristo que forman una sola unidad porque es un cuerpo vivo, glorificado, resucitado, el que nosotros comemos en la Santa Eucaristía. Es la presencia misma de Cristo entonces que nos ofrece vida eterna. Jesús sacia no solamente nuestras necesidades materiales, sacia también nuestras necesidades espirituales. Pero también Cristo nos enseña que así como Él nos sacia a nosotros nuestra hambre y nuestra sed, también nosotros tenemos que estar dispuestos a poner de nuestra parte para saciar el hambre y la sed de los demás. Eso es el sentido de lo que Jesús hace hoy cuando le pide a sus discípulos, a sus apóstoles, que no solamente esperen a que Él haga el milagro, que ellos también tienen que poner algo de su parte para calmar el hambre de los demás. Bien pudiera Jesús haber sacado pan y otra serie de alimentos para esa inmensa muchedumbre que los seguía y que tenían tanta necesidad física y espiritual de Él. Pero Jesús primero pregunta ¿qué tienen ellos para compartir para que de allí mismo se sacie entonces el hambre de todos? Si miramos en nuestros refrigeradores, si miramos en nuestras alacenas, si miramos en nuestros clósetes, en nuestros roperos, vamos a encontrar muchas cosas que nosotros podemos compartir con los más necesitados y esas cosas que tenemos allá que son alimentos perecederos por ejemplo o que son objetos, artículos para vestirnos, para nuestra comodidad que ya nosotros no utilizamos, se echan a perder muchas veces porque no los compartimos. Qué triste que seamos así de apegados a las cosas materiales, qué triste que seamos así de indiferentes frente a las necesidades de los demás. Hoy el Señor cuando dice que se necesita presentar algo para que a partir de allí se haga el milagro, nos está recordando que tú y yo también tenemos algo que compartir y tenemos la obligación cristiana de compartir con los más necesitados. tan fácil se nos va el dinero en cosas tontas que no necesitamos en realidad porque nos hacemos esclavos de este consumismo en el que vivimos de manera especial aquí en Estados Unidos. Tan fácil desperdiciamos y lapidamos el dinero pero tan difícil se nos hace a nosotros compartir algo de nuestro salario, algo de las cosas que tenemos, de las bendiciones que Dios nos ofrece con los más necesitados. hoy el Señor nos llama a la gratitud pero nos llama también a la generosidad, a la gratitud por reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios pero a la generosidad porque nos hace ver Jesús que lo que tenemos alcanza para nosotros y alcanza también para los demás cuando nosotros sabemos ser buenos administradores. Que esta palabra de Dios hoy nos mueva el corazón primero a darle muchas gracias a Dios por todas las cosas que sacian nuestras necesidades diariamente pero que también esta misma reflexión de la palabra de Dios mueva nuestros corazones a la generosidad para que podamos disfrutar entonces no solamente nosotros sino las personas más necesitadas aquellas que están en peor situación que nosotros todos estos bienes y servicios que Dios nos provee con los cuales se hace claro para nosotros su amor providencial. Amén. Mateo 16 18 Más claro no puede ser Cristo ya fundó su iglesia que nadie podrá vencer ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer amor. Música Mateo 28-20, esta es una gran razón, yo estaré con ustedes hasta la consumación, aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino quien a esa iglesia fundó, pero esto es una mentira, es no creer al Señor. Música Al decir que se acabó, toman una decisión De salirse de esta iglesia a fundar su agrupación, guiados por algunos sueños o por alguna visión. Mucho cuidado mi amigo, no te dejes engañar, y si ya estás confundido, acércate a la verdad, que la iglesia que te digo, presente en el mundo está. Esta canción tan bonita, tan administrativa, nos permite recordar y a la vez dar continuidad al tema que nos ocupa a lo largo de estas últimas catequesis, que es el de la sucesión apostólica. Y terminábamos justamente con señalar en las Sagradas Escrituras el papel, el rol, la tarea, la misión que Pedro recibió como cabeza de la iglesia, Como vicario de Cristo, como pastor de la Grey, del buen pastor de Jesucristo nuestro Señor, que aun cuando es el mismo el buen pastor, quiso por su propia voluntad y por su propio amor, darle a ese rebaño suyo pastores según su corazón, según su propio corazón. Como ya lo veíamos con Jeremías capítulo 3, versículo 15. Si tú no estás en la iglesia en la que Pedro es la cabeza, no estás en la iglesia correcta. Si estás en un rebaño en el que el pastor es un pastor que no fue escogido por Cristo mismo, sino que se autoproclamó pastor, no estás en el rebaño de Cristo. Si llamas pastor a otro que no es el sucesor directo de este buen pastor que Cristo estableció como pastor de su Grey, hermanito, hermanita, no estás en el rebaño correcto. Eres oveja de un pastor diferente, un pastor que no se preocupa por ti, sino que se preocupa por el dinero que tú le pagas cada semana o cada quincena o cada mes. Pero no eres de verdad oveja en el rebaño de Cristo, en el que el mismo Cristo, buen pastor, dejó establecidos ya pastores según su propio corazón que atienden a las necesidades de las ovejas, que las cuidan, las alimentan y las protegen y no viven extorsionándolas y robándoles la lana, no viven a costa de sus ovejas. Por eso es muy importante que con mucha honestidad, con mucha humildad, con mucha sinceridad, pienses y reflexiones y hagas también oración acerca de en qué rebaño estás. Y que si no estás en el rebaño de Cristo, porque no están los pastores verdaderos de Cristo, vengas al verdadero rebaño en el que están las ovejas de Cristo y en el que Cristo ha dejado a sus verdaderos pastores. Al Papa, sucesor directo de San Pedro, a los obispos, sucesores directos de los apóstoles, a nosotros los sacerdotes y a los diáconos que hacemos parte entonces todos de ese grupo en el cual los verdaderos pastores de Cristo estamos atendiendo por las necesidades materiales y espirituales de las ovejas verdaderas de Cristo nuestro Señor. Ya veíamos en la semana anterior las citas bíblicas que nos permiten fundamentar en las Sagradas Escrituras, dentro de esto que llamamos la sucesión apostólica, el rol, la tarea, la misión, como decimos, del Papa, que es sucesor directo de San Pedro, aquel apóstol al cual Cristo le encomendó esa tarea tan importante, tan difícil, crucial para la vida de la iglesia, que es la de dirigir en nombre de Cristo este grupo de creyentes que somos la iglesia de Cristo. Y pues Mateo 16, del 16 al 19, Isaías 22, del 20 al 22, Lucas 22, del 31 al 32, Juan 21, del 15 al 17, de donde tomábamos una referencia directa para Jeremías capítulo 3, versículo 15, que es donde el mismo Dios por boca del profeta está diciendo que va a dar a su pueblo pastores según su propio corazón, es donde nos dedicábamos pues a fundamentar, a cimentar nuestra creencia del Papa como pastor del rebaño de Cristo. Y vamos a tomar entonces a continuación a los obispos. Ya hablamos del Papa, vamos a hablar ahorita desde las Sagradas Escrituras de los obispos, porque también los obispos en el pueblo verdadero, en la iglesia verdadera de Cristo, los obispos aparecen desde las Sagradas Escrituras como verdaderos apóstoles, como verdaderos vigilantes del pueblo de Dios y no autonombrados, sino elegidos por el mismo Dios a través de la sucesión apostólica en la verdadera iglesia de Cristo nuestro Señor. Y para eso podemos tomar entonces primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Es cierta esta afirmación, si alguno aspira al cargo de epíscopo, epíscopo es una palabra griega que en español se traduce como obispo o como vigilante. Entonces cuando ustedes encuentran en las Sagradas Escrituras la palabra epíscopo, esa es una palabra sin traducir del griego, que en español significa eso, vigilante o también obispo. Entonces, si alguno aspira al cargo de epíscopo, es decir, de obispo o de vigilante, desea una noble función. Esto lo está diciendo San Pablo a Timoteo. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de peleas, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Dentro de los requisitos que está mencionando San Pablo a Timoteo, para que él pueda distinguir de entre los candidatos que va a ordenar a través de la imposición de las manos, como ya lo habían hecho con él, cuáles son los candidatos más idóneos para cumplir esa tarea del episcopado, es decir, de llegar a ser epíscopos vigilantes en el pueblo de Dios, aparecen una serie de funciones y de valores éticos, morales y espirituales que dan cuenta de la idoneidad de esta persona. Debe ser irreprensible, es decir, que no haya ninguna clase de comportamiento inmoral que se le tenga que señalar porque lo está haciendo mal. Casado una sola vez, no tiene que haber sido casado muchas veces porque el matrimonio, recuerden ustedes, allá desde el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, no se puede despreciar o hacer a un lado a la esposa para casarse con otra. Jesucristo está diciendo que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, por eso no podían ser casados varias veces aquellos que en el tiempo de los apóstoles todavía eran casados. Vale la pena aclarar que en ese tiempo el celibato todavía no era un mandato dentro de la iglesia. Los apóstoles, algunos de ellos eran casados. Tenemos referencia de Pedro, por ejemplo, que tenía suegra, lo cual nos hace ver que efectivamente Pedro era casado. No se sabe, porque las Sagradas Escrituras ya no lo mencionan, si para cuando Cristo llama a Pedro, su esposa todavía vivía o no. Si Pedro quizás era viudo y tenía, por supuesto, su suegra, pero ya no tenía a su esposa, o si todavía tenía a su esposa, no se sabe, porque las Sagradas Escrituras no lo definen en realidad. Pero del único del que se tiene así conocimiento claro de que era casado, era Pedro. Los otros apóstoles que Cristo llamó, inclusive San Pablo, no eran casados, eran célibes. El mismo Cristo, que bien pudo haberse casado, no se casó. Decidió quedarse célibe por el reino de los cielos, como él mismo lo está enseñando en Mateo capítulo 19. Entonces, en ese tiempo en el que se está extendiendo la iglesia y que se está ya, pues, por supuesto, definiendo la jerarquía de la iglesia, era común encontrar hombres casados, de los cuales dice el apóstol, perdón, tenía que ser casado una sola vez, hubo hombres sin casar, como lo encontramos ahí en Primera de Corintios capítulo 7, donde de manera extensa San Pablo dedica también una buena parte de su carta, de su escrito, a hablar acerca de este tema. Y así entonces, como esas otras cualidades, ya ustedes encuentran las que acabamos de leer allí. Sobrio, sensato, educado, desprendido del dinero. O sea que no podía ser como los pastores protestantes, que viven solamente del dinero, de los diezmos, colectas, pactos, alianzas, etc. Nada más por esta notita de que el epíscopo, o el pastor, o el vigilante, o el obispo, debe ser desprendido del dinero. Nada más por eso, ya se descalifican todos los pastores protestantes. Porque a ver si no les pagan el diezmo en dinero, y si no dan todas las otras ayudas obligatorias, sin las cuales son condenados al infierno todos aquellos que no las pagan, no pueden ellos evangelizar si no reciben todo eso, ¿cierto? Bueno, así también como primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 30. El mismo San Pablo está escribiendo allí en este pasaje, de Hechos de los Apóstoles, y dice así, Esta es la otra traducción que decíamos de la palabra epíscopo en griego, como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios. Miren que esos vigilantes, esos obispos, pastorean la iglesia de Dios. Por lo tanto, su misión es la de ser pastores. No los autoproclamados, sinvergüenzas, perezosos, que no quieren trabajar, y que por eso forman sus propios changarritos, y extorsionan y engañan a los pobres ignorantes en la fe, sino pastores verdaderos del verdadero pueblo de Dios, del verdadero rebaño de Dios, que es la iglesia católica. Esa iglesia de Dios que él se adquirió con la sangre de su propio hijo. Y luego sigue San Pablo diciendo, Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles, que no perdonarán al rebaño. Y también de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Una profecía del apóstol San Pablo que se cumple tristemente en estos tiempos en los que muchos que dicen que antes eran católicos salieron de entre nosotros, como dice San Pablo, salen de entre ustedes mismos hombres perversos, lobos crueles que no perdonan al rebaño. Son todos estos que, proclamándose a sí mismos pastores, persiguen a las ovejas de Cristo, a los discípulos de Cristo, para arrastrarlos, no tras de Cristo, sino detrás de ellos mismos para que se pierdan eternamente. Es en esa amenaza constante, en ese riesgo constante, en el cual los obispos, como vigilantes, como pastores del pueblo de Dios, tienen esa tarea tan importante para cuidar de ellos mismos y cuidar del pueblo de Dios, del rebaño de Dios. Así también Filipenses 1.1. Está Pablo saludando a los destinatarios de esta carta. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los epíscopos, es decir, con los obispos, y con los diáconos, de quienes también vamos a hablar más adelantito, de los diáconos. Estos pasajes nos permiten ver entonces que en la iglesia verdadera de Jesucristo nuestro Señor, en la iglesia católica, desde el inicio mismo de esta iglesia, existían no solamente el Papa, que es también un obispo, el obispo ahora de Roma, sino que también existían los obispos, los vigilantes, los obispos, que son las traducciones de esa palabra epíscopo en griego y que eran sucesores directos de los apóstoles. Después del Papa, que es un obispo también, y después de los obispos, el segundo grado sacerdotal, en el orden sacerdotal, que se transmite a través de la imposición de las manos, en la sucesión apostólica, es el orden de los presbíteros, ancianos o sacerdotes. Sobre este tema de los sacerdotes, o presbíteros o ancianos, que es lo mismo, los hermanitos protestantes encuentran una objeción, cuando al tomar las sagradas escrituras, de manera descontextualizada, cuando la toman para su propia conveniencia y la tuercen para su propia perdición, como lo dice allá San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 15 en adelante, hablan ellos de la imposibilidad de que en el Nuevo Testamento sigan existiendo los sacerdotes, porque según ellos el sacerdocio fue destruido o eliminado por Cristo con su muerte, diciendo ellos que cuando el velo del templo se rasgó, ya entonces Cristo anuló por entero el sacerdocio y se estableció él como único sacerdote, de tal manera que en el Nuevo Testamento no hay necesidad de sacerdotes. Los protestantes confunden el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Aarón o de Leví. El sacerdocio que fue anulado o invalidado por Cristo fue el sacerdocio del Antiguo Testamento, pues éste era imperfecto. Los sacrificios que ofrecían estos sacerdotes del Antiguo Testamento no lograban la santificación definitiva del pueblo. En cambio, el sacerdocio del Nuevo Testamento es perfecto, porque fue establecido por Cristo, que es sumo y eterno sacerdote. Los hermanitos protestantes hablan de Cristo como el único sacerdote, pero eso es falso, porque lo que enseña el Nuevo Testamento y lo vamos a ver con pasajes bíblicos para aclarar esa confusión, es que Cristo es sumo y eterno sacerdote. No es el único sacerdote, es el único sumo y eterno sacerdote, que es una cosa diferente, como ya vamos a ver. Jesús puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento, pero en su lugar establece un nuevo sacerdocio a semejanza de Melquisedec. No es cierto que Cristo anuló el sacerdocio y que se estableció Él mismo como único sacerdote en el Nuevo Testamento, anulando el sacerdocio por completo. No, Cristo anuló o invalidó el sacerdocio, pero del Antiguo Testamento, y Él mismo estableció, fundó, instituyó el nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento, que participa de su poder sacerdotal, y del que, como nos hablan las Escrituras, es a manera del sacerdocio de Melquisedec. Miren cómo lo dice la Carta de los Hebreos, capítulo 7, versículos del 11 al 25, para mirar si es cierto lo que dicen los hermanitos protestantes, de que Cristo anuló el sacerdocio y que ya no hay sacerdocio, o si en lugar de ese sacerdocio antiguo, Jesús establece el Suyo propio, uno nuevo, para el Nuevo Testamento, es decir, para la Nueva Alianza. Hebreos 7, del 11 al 25. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, que es el del Antiguo Testamento, pues sobre Él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Es decir, el nuevo sacerdocio que establece Cristo en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, no es ya a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. Y ojo a esto, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Aquí el autor de la Carta a los Hebreos no está diciendo anulado el sacerdocio, destruido el sacerdocio, acabado el sacerdocio. No, miren cómo lo dice, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Ese cambiado significa que antes había un sacerdocio diferente, Cristo lo anula, y en su lugar pone uno nuevo, uno diferente. Hizo un cambio. Cambiar no significa destruir una cosa y no poner nada ya en su lugar. Cambiar significa quitar algo que estaba antes y poner algo nuevo. ¿Sí? Una vez más, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar de sacerdocio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Está diciendo el autor de la Carta a los Hebreos que Cristo no procede de esa tribu. Luego, Él no tenía el sacerdocio de Leví, a la manera de Aarón. Cristo pertenecía a la tribu de Judá, no a la tribu de Leví. Y por eso, Cristo viene a establecer un sacerdocio completamente diferente. Todo esto es mucho más evidente aún si surge, ojo, todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a manera de Melquisedec. Que lo sea, no por la ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Aquí aparece claro el nuevo sacerdocio que Cristo viene a establecer y que estaba ya prefigurado en el Antiguo Testamento por Melquisedec. Esa figura misteriosa que aparece en el libro del Génesis a quien Abraham le paga el diezmo y que este sacerdote, Melquisedec, no ofrece animalitos como los sacerdotes de la tribu de Leví, sino que ofrece pan y vino. De este modo, queda abrogada la ordenación procedente. Abrogada significa eliminada o anulada por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar, pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Entonces, queda claro que Jesús no eliminó el sacerdocio, simplemente lo cambió. Cambiar no es eliminar como ya decíamos, es sustituir algo por una cosa nueva, sustituir el sacerdocio antiguo por el sacerdocio nuevo. Jesús sustituyó el sacerdocio de Aarón y de Leví por un nuevo sacerdocio eterno y perfecto, a semejanza de Melquisedec. Lo leemos allá en Génesis capítulo 14 versículo 18. Entonces Melquisedec rey de Salem trajo pan y vino pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec ofrecía a Dios pan y vino. Jesús sumo y eterno sacerdote también utilizó pan y vino en la última cena. Así lo leemos y lo habíamos leído antes pero conviene leerlo ahorita en torno a este tema acerca del nuevo sacerdocio en Lucas capítulo 22 versículos del 19 al 20. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía cuando recordábamos que de esta orden procede el orden sacerdotal de este mandato de Cristo procede la autoridad con la cual somos ordenados nosotros los sacerdotes de la nueva alianza para ejercer el sacerdocio de Cristo ofreciendo pan y vino en la eucaristía que no son ya pan y vino sino el cuerpo y la sangre del señor hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes aquí Jesús estableció el nuevo sacerdocio cuando dijo hagan esto en memoria mía a partir de ese momento los discípulos participan del único sacerdocio de Cristo pues aquí les confiere la autoridad de ofrecer el sacrificio de su cuerpo y su sangre de la misma manera que él acababa de hacerlo en la antigua alianza quienes eran los encargados de sacrificar los animales y presentar la sangre ante Dios eran los sacerdotes los encargados de presentar a Dios la sangre de los animales sacrificados si en la nueva alianza los apóstoles recibieron la autoridad para ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo como sacrificio entonces fueron constituidos sacerdotes por Cristo mismo por eso encontramos que años más tarde aún se sigue haciendo el sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor de la misma manera que el mismo Cristo lo hizo en la última cena así lo encontramos en primera de Corintios 11 del 23 al 26 que ya hemos también meditado en muchas ocasiones pero que para efectos de esta reflexión en torno a la sucesión apostólica y al nuevo sacerdocio que estableció Cristo mismo el día de la última cena conviene entonces tener muy claro yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan ojo tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía de igual manera tomando la copa después de haber cenado dijo esta copa es la nueva alianza en mi sangre todas las veces que la beban háganlo en memoria mía copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga san pablo a quien se ordenó mediante la imposición de las manos fue constituido sacerdote sacerdote del nuevo pacto de la nueva alianza y él aunque no estuvo en la última cena recibió de la iglesia de la tradere de la tradición este mandato de de cristo sobre los nuevos sacerdotes del nuevo pacto de la nueva alianza y él como apóstol como obispo como sacerdote puede también entonces celebrar ese mismo sacrificio de la nueva alianza que es ya no con sangre de animalitos y con la carne de animales sacrificados sino con la carne y la sangre del cordero de Dios que quita los pecados del mundo como lo encontramos en Juan 1 29 yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo lo encontrábamos en Mateo 28 20 no dice yo estoy con ustedes hasta que vengan los protestantes y se autoproclamen pastores apóstoles evangelistas profetas intendentes superintendentes etcétera no hasta el día de hoy este ministerio sacerdotal sigue sigue presente en la iglesia de cristo porque los sacerdotes católicos también participamos del sacerdocio de cristo nadie es sacerdote a título propio lo encontramos en hebreos capítulo 5 versículo 4 por eso decimos que el sacerdote actúa en persona cristi es decir actúa como cristo mismo pues cristo dijo el que los recibe a ustedes a mí me recibe el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza mateo 10 40 por eso en la consagración el sacerdote actúa como cristo basta con fijarse que dice las mismas palabras de cristo en la última cena así que no fue la iglesia la que inventó el sacerdocio como lo suelen afirmar los hermanos protestantes y sus discípulos sus seguidores ciegos perdidos confundidos ignorantes quien inventó el sacerdocio en la nueva en el nuevo pueblo de dios en la nueva alianza en el nuevo pacto fue cristo mismo y este sacerdocio ha permanecido durante toda la historia del cristianismo este ministerio se ha transmitido de una persona a otra mediante la imposición de las manos en lo que estamos estudiando en la sucesión apostólica pasajes como los que ya habíamos meditado para descubrir cómo el signo de la imposición de las manos era el vehículo a través del cual el Espíritu Santo se transmitía de una persona a otra eran pasajes como este segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6 primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 14 San Pablo mismo recibió este ministerio por la imposición de las manos ya lo habíamos visto cierto esta imposición de las manos fue no por cualquier persona cualquier payaso por ahí cualquier aparecido no fue de parte de los apóstoles y de los presbíteros de quienes San Pablo recibió la imposición de las manos hechos 13 3 Pablo a su vez impuso las manos a Timoteo y Timoteo repitió este gesto sobre los que escogió para el ministerio sacerdotal primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 22 vamos a hacer una pausa para meditar una canción muy hermosa que nos habla precisamente de la figura del sacerdote en el pueblo de Dios como padre así como Isaías capítulo 22 versículos del 20 al 22 nos permitía encontrar al papa como padre de toda la comunidad de fe de la iglesia universal así también estos pasajes que vamos a escuchar en esta canción nos van a permitir descubrir la figura del sacerdote como padre de la comunidad local como padre de la iglesia local como padre de aquellos que hacen parte de una parroquia los hermanos separados de casa en casa de dos en dos va pregonando que está prohibido llamarle padre al sacerdote citan mateo veintitrés del verso ocho al verso diez pero lo interpretan mal tomando el texto al pie de la letra el sentido material padre se puede decir lucas dieciocho verso veinte el sentido espiritual padre se puede decir lucas dieciséis veinticuatro san esteban antes de morir al pueblo entero les dijo hermanos a los ancianos y jefes del pueblo les dijo padres hechos siete dos cuando elías fue arrebatado y el liceo lo vio alejarse le gritaba padre mío segunda de reyes dos verso doce el sentido material padre se puede decir lucas dieciocho verso verso veinte el sentido espiritual padre se puede decir lucas dieciséis veinticuatro son hermos somos hijos espirituales por ellos nacimos en cristo san pablo lo dice claro galatas cuatro verso diecinueve hermanos míos yo los invito a no aferrarse a un solo texto estudian toda la biblia y encontrarán la verdad en sentido material padre se puede decir lucas dieciocho verso veinte en sentido espiritual padre se puede decir lucas dieciséis veinticuatro en sentido material padre se puede decir lucas dieciocho verso veinte el sentido espiritual padre se puede decir lucas dieciséis veinticuatro pero hecha la aclaración acerca de esta objeción protestante que tristemente confunde a muchos hermanitos católicos cuando dicen los hermanos protestantes que ya en el nuevo pacto todos somos sacerdotes porque así lo encuentran ellos en algunos pasajes del nuevo testamento y que los toman de manera descontextualizada para seguir enseñando sus barbaridades y sus herejías las enseñanzas satánicas que están presentes en todos estos grupitos vamos a seguir encontrando en pasajes de las sagradas escrituras los presbíteros o ancianos o sacerdotes no del antiguo testamento sino del nuevo testamento es decir de la nueva alianza tal y como se encuentran ya en la iglesia verdadera de jesucristo en la iglesia católica para eso vamos a comenzar con hechos 11 versículos del 29 al 30 los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en judea así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de bernabé y de saulo aquí ya estaban entonces en el trabajo del señor bernabé y saulo pero todavía no se había impuesto las manos sobre ellos no eran todavía ordenados sacerdotes y aún así por medio de ellos le hicieron llegar a los presbíteros en judea las ayudas pues que estaban allí colectando hechos 14 del 21 al 23 habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos se volvieron alistra iconio y antioquía confortando los ánimos de los discípulos exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de dios designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos los encomendaron al señor en quien habían creído los apóstoles entonces designaban presbíteros ancianos o sacerdotes que es lo mismo para las iglesias locales es decir en nuestro lenguaje actual para las parroquias que ellos mismos iban fundando todas ellas pertenecientes por supuesto a la única y verdadera iglesia de cristo nuestro señor a la iglesia católica hechos 15 vamos a leer apenas algunos pasajes algunos versículos por razón del tiempo pero ustedes pueden leer todo el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles aquí vamos a leer solamente los versículos 1 al 2 4 6 22 al 23 y 28 que tienen enseñanzas muy hermosas y muy importantes para nosotros en torno a este tema del nuevo sacerdocio del nuevo pacto o de la nueva alianza que está presente en los sacerdotes o presbíteros o ancianos que es lo mismo versículos del 1 al 2 bajaron algunos de judea que enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica no podéis salvaros se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de pablo y bernabé contra ellos y decidieron que pablo y bernabé y algunos de ellos subieron a jerusalén donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión aquí aparecen pueblos presbíteros junto con los apóstoles llegados a jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros de nuevo aparecen aquí los presbíteros junto con los apóstoles y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto entonces decidieron los apóstoles y presbíteros de acuerdo con toda la iglesia elegir de entre ellos a algunos hombres y enviarles a antioquía con pablo y bernabé quienes en este tiempo ya eran ordenados sacerdotes obispos apóstoles pablo y bernabé y estos fueron llamados perdón y estos fueron judas llamado barzabás y silas que eran dirigentes de entre los hermanos por su medio les enviaron esta carta los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en antioquía en siria y en silicia hemos decidido el espíritu santo y nosotros no imponer no imponeros más cargas que estas indispensables estos pasajes hermanos y hermanas nos permiten nos permiten ver entonces como no solamente estaban los apóstoles sino los sucesores de estos quienes eran también reconocidos como apóstoles porque se habían presentado por medio de la comunidad y habían sido elegidos como tal por medio de los otros apóstoles en la sucesión apostólica y con ellos estaban presentes también los ancianos o presbíteros o sacerdotes que eran también establecidos por ellos mismos en la comunidad de fe que no se autoproclamaban como tal sino que eran elegidos y sobre ellos se imponían las manos y tanto los apóstoles como los presbíteros trabajaban de la mano con el espíritu santo por eso es muy hermoso ver ese último versículo que acabamos de leer el versículo 28 del capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles donde está diciendo el colegio episcopal junto con el colegio apostólico hemos decidido el espíritu santo y nosotros el espíritu santo trabaja de la mano con aquellos a los que él mismo estableció como pastores del pueblo de Dios la próxima semana si Dios permite vamos a terminar este tema de la sucesión apostólica de momento entonces los los saludo les agradezco muchísimo por su tiempo y en nombre de nuestro Dios amoroso les doy su santa bendición que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre feliz semana del nuevo coronavirus yo pensaba que si me tocaba morirme pues ya me tocaba nadie se muere en la víspera sin embargo después pensé que yo no tengo el derecho de contagiar y poner en riesgo a otros y a sus familias ahora uso mi tapabocas y mantengo mi distancia a donde quiera que vaya el nuevo coronavirus es real protégete cuida los tuyos y cuida de tu comunidad si tiene más preguntas llame al 865-215-5555 tenemos servicio en español este es un mensaje del departamento de salud del condado de Knox y la diócesis de Knoxville ven con nosotros al caminar Santa María ven la diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe hasta pronto y que Dios los bendiga y la misma y la misma CC por Antarctica Films Argentina